La Universidad de Cantabria ha puesto en marcha la cuarta edición del curso de capacitación para la incorporación al mundo laboral, financiado por el Fondo Social Europeo y la Fundación ONCE dentro del proyecto Unidiversidad. Es una propuesta formativa dirigida a jóvenes con discapacidad intelectual entre 18 y 30 años, con el que se pretende, por un lado, promover la formación de jóvenes con discapacidad intelectual en la universidad y, por otro lado, una mayor apertura de la universidad a los jóvenes con discapacidad. Tiene una duración de 361 horas durante todo el curso académico, donde una parte tiene un carácter teórico tico y la otra se desarrolla fundamentalmente en servicios y en empresas. Son alrededor de 136 horas de prácticas en empresas ordinarias. En ediciones anteriores han participado 42 estudiantes. He aprendido muchísimo trabajo en el equipo. Estoy súper orgullosa de haber hecho este curso. Para mí el curso de capacitación es un curso que nos da la oportunidad de formarnos para el empleo fuera del mundo de la discapacidad. Es tan completo, en plan, lo de hacer los currículums, tiene una utilidad. He conocido gente nueva, he aprendido cosas solas, he hecho mis prácticas y profesionales. Para nosotros el éxito es la satisfacción de todos esos estudiantes y de sus familias y destacaríamos además de los convenios de prácticas que se han firmado durante todos estos años y la importante participación de empresas, del personal de administración y servicios de la universidad y de profesorado de distintas facultades y departamentos. Todo ello son claves de un éxito que se ha traducido en la inserción laboral de algunos de estos jóvenes. Se han firmado ocho contratos de profesionales. El programa se imparte de octubre a mayo y este año incorpora algunas novedades. Se ha aumentado el número de horas de prácticas. Volvemos o esperamos poder volver a realizar actividades compartidas de diseñanza-aprendizaje con estudiantes de grado y máster. Hay asignaturas como inglés profesional, matemáticas para la vida cotidiana y para el empleo, pero también hay asignaturas más vinculadas al ocio y a la participación cultural.